¿Cómo van chicos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, todo muy bien Un mate, lo que hace es que me tomo un mate ¿Por qué? ¿No te llevaste el mate? En el taller hay mate pero ahora es como que, no sé nos colgamos y tuvimos tantos quilombos que ni nos acordamos de tomar mate El mate es lo primero que... vos metiste los perros y no metiste el mate en el bolso, es una cosa rarísima aparte, viste que el mate... Yo no soy, vos sabés que soy... no soy del mate, no sé cebar o sea, me sacan mis acá de la computadora y se me termina el mundo pero soy tomador mate, o sea me gusta compartir un buen mate es como que empecé a tomar más mate acá viste, esas cosas como que son tan argentinas que acá me hice más matero que antes Yo puedo ver algún día una foto tuya sentado en el auto de Indy tomando un mate Fotón La semana que viene vamos a hacer una cosa te propongo lo mejor cuando presentemos el auto de las 500 millas que les va a encantar no puedo adelantar nada pero les va a encantar ahí me voy a hacer una foto tomando un mate y va a ser dedicada para para el señor González Raúl Bueno, vale, me parece muy bien Es un fotón, eh Y otra pregunta ¿Se consigue yerba en Indyánápolis? porque es un tema ese, no? porque viste que está medio alejado Sí, se consigue consiguen todo acá yo todavía no fui a un lugarcito que venden todas las cosas latinas y hay un lugar que se llama Chechori que acá es muy famoso que es un argentino que vende todas las cosas comidas argentinas y a la gente le encanta a los americanos le vuelve loco ese tipo de comida Qué bueno Excelente Ya que estamos hablando de la argentinidad ¿El equipo tiene sello argentino y en qué cosas el equipo Junco Racing? Y un montón un montón porque está Ricardo que es obviamente el jefe el dueño y aparte tiene a los hermanos trabajando o sea en mi caso dentro de mi auto uno de los hermanos de Ricardo, Alejandro es mi mecánico de la parte trasera también en la Indy Light ser encargado de uno de los autos es el otro hermano de Ricardo también está Mili Repeto que es argentina está Mira Hidalgo que también es argentina son chicas que trabajan en la parte de marketing hay mucho argentino dentro del equipo que mayormente está formado por americanos tenemos nuestra cuota argentina dentro de la estructura que hoy por hoy el equipo de Juncos a comparación de los cuatro grandes es chico pero deja de ser un equipo enorme porque indicar así lo requiere Bueno, hablemos de lo que viene Agustín porque yo me acuerdo que cuando te tocó probar una de las cosas que dijiste era lo exigente que era este circuito y lo que digamos le llevaba a un piloto a adaptarse también físicamente a poder manejar en este circuito manteniendo la concentración y cumpliendo los objetivos Bueno, ahora se viene un compromiso mucho más extenso donde hay que rendir ya bueno, tenés experiencia poca pero tenés buena experiencia ya en lo que hace el auto en cómo se comporta seguís trabajando físicamente pero ¿en dónde pones la mirada de este fin de semana? en terminar la carrera en terminar la carrera porque es la carrera más física del año para que tenga una idea Barber en la pista donde menos se usa el freno de toda la temporada es un circuito terrible terrible, terrible es muy muy exigente y mi gran desafío es poder dar las 90 vueltas de la final sé que va a ser difícil de hecho de las 3 carreras que corría hasta ahora es exigente porque indicarlo es de hecho vi la nota con Spidey González y me daba risa porque lo que a él le pasaba a mí también me pasa y él venía de manejar Fórmula 1 y manejar manopostos imagínense a mí es literal o sea vos manejás un Indy y no te da la boca para respirar yo no podía hablar por la radio en Saint Pete yo paraba y estaba dos minutos para empezar a hablar literal y bueno hoy tardo un minuto y medio no es que tardo dos pero tampoco tardo mucho menos es terrible el auto es terrible y está muy bueno que te lo puedan transmitir pilotos que vi en ese palo porque lo mismo me dijo Groyan pero fíjate que él también lo dice y es para que todos tomen un poco más de conciencia de lo que significa este auto así que para mí con tanta exigencia y tanta fuerza G nunca vi nada parecido por eso mi foco va a estar en terminar y ver si lo puedo lograr ojalá que sí ahí fue la primera vez que tuviste la sensación de náusea ¿no? realmente en la prueba en Barber ahí fue donde sentiste sí porque tiene picos de 5G durante varias curvas es una vuelta muy corta de un minuto de un minuto cortito pero tenés un montón de curvas de 4 y 5G constante es terrible y con subidas con bajadas de hecho me contaban de la categoría que el año pasado subieron a un jugador NFL o no sé un famoso acá en el auto ese que llevan dos personas dio dos vueltas y se bajó desmayado vomitando o sea es como una es un extremo total Barber es impresionante por eso los que corren hace muchos años acá tienen tanta ventaja en ese sentido y al mismo tiempo está buenísimo porque es tan exigente es tan atípico que las sensaciones son espectaculares de arriba del auto me pareció que se cortó en un momento pero me parece que dijiste que es donde menos se usa el freno que no se usa prácticamente el freno claro ¿cómo es eso? porque es una... claro, tiene una sola frenada fuerte ajá después todas las frenadas son frenar un poquito y mandarse frenar un poquito y mandarse frenar un poquito y mandarse y son todas curvas rápidas con ingresos rapidísimos y curvones tiene una sola frenada fuerte es la pista donde el freno menos se usa en toda la temporada obviamente sacando los óvalos ¿no? y esa característica ¿vos te favorece Agus? porque si uno revisa lo que fue tu prueba de Barber vos por la mañana quedaste a 6 décima de New Garden después a 9 décima de McLaughlin metido entre los 10 mejores quedaste octavo en la mañana y es donde me parece que el ambiente se dio... empezó a darse cuenta que... de tu capacidad me parece que a partir de ahí empezó el ruido alrededor tuyo porque es donde más hago lo que siempre hice y donde puedo arriesgar más yo por suerte hasta ahora una de las cosas que tengo es que yo no puedo romper el auto está dentro de mi... de mi trabajo y mi plan no traerle problemas al equipo porque no tengo la posibilidad económica de solucionarlo lamentablemente entonces eso me limita mucho a arriesgar y en un circuito como Barber en una prueba yo puedo arriesgar porque me puedo pasar de largo de hecho me pasó un poquito de largo dos o tres veces y fui un poco al pasto y nada más yo en un callejero destruyo el auto en un óvalo destruyo todo entonces es donde yo puedo apretar un poco más para conocer el límite y aparte es un circuito que es lo que siempre dicen por eso el nivel de performance es donde más cerca debería estar ese grupo medio del 15 al 20 que es lo que apuntamos espero poder estar cerca de eso el gran desafío es la parte física Vos hiciste hincapié en la nota que hicimos con Rodolfo González con Speedy hace unos días y él manifestaba entre varias cosas que nos contó de cómo te hacen pagar el derecho de piso algunos y cómo incluso la rompían el alerón a propósito y todas esas cosas que a veces uno tiene que vivir y atravesar cuando entra en un mundo desconocido yo lo que percibo que vos tal vez entraste un poquito mejor pero notas esas cosas como diciendo no parás hasta acá llegás vos que sos el nuevo no porque no tuve la oportunidad todavía pero cuando tenga la oportunidad que tranquilo que que sea ya lo que voy a hacer es poner todo y de hecho en Saint Pit cuando me tuve que defender de New Garden me defendí con niñas y dientes y cuando tuve que defenderme con Astro me defendí y así lo voy a hacer porque es la forma de correr la realidad es que lo que él dice y tiene razón es que acá hay más libertad para correr entonces acá vos fijate la maniobra de War con Dixon no se sancionó como también hay otras la de Power con Herta sí se sancionó la de Kirkwood con Daily sí se sancionó o sea se sanciona no es que no se sanciona pero sí hay más libertades que en Europa o en las categorías argentinas entonces uno tiene que correr así es parte de la regla del juego todavía yo no llegué a esa parte de competir por puestos importantes que donde se ponen picante porque peleando donde estoy yo en el 20, el 15, el 25 es picante pero todos tratamos de ir para adelante no nos vamos a andar chocando ahí en el 20 el tema cuando querés llegar a los puestos de adelante ahí donde se pone difícil y bueno si algún día ahí tengo la oportunidad de llegar ahí me pasó con Castro Neves en Texas y ahora en Long Beach dos veces me pasó con Helio y las dos veces me aplicó el reglamento me aplicó la experiencia y está perfecto yo estoy todavía en el modo aprendizaje y prefiero resignar antes que perder un puesto antes que arriesgarlo todo no estoy en esa parte cuando llegue el momento de arriesgar y ponerlo todo lo haré si es que llega pero ahora estoy en otra etapa de mi carrera canina en la lista donde dice Castro Neves ya hay dos palitos marcados me imagino en la agenda ya lo tengo en Pol Anelio lo quiero mucho, lo admiro un montón pero en la Blacklist ya lo tengo en Pol ahora Agu, no creo que te haya hecho algo que vos desconocieras o te deja alguna enseñanza no, me saco el sombrero con todo lo que me hizo me saco el sombrero y que enseñanza te deja porque para vos no es nada nuevo lo que te hizo, sabés cómo se hace imaginaste que te lo iba a hacer o te deja alguna enseñanza es que no, porque él venía con vueltas menos era eso o nada por eso hizo lo que hizo, yo no sabía yo pensé que estábamos esperando al Garrido qué hace, por qué arriesga tanto entonces ahí estuvo el tema si yo hubiese sabido que él venía con vueltas menos yo ni siquiera le peleo la posición pero yo lo sabía y es por eso que él arriesgó un montón también si yo no hubiese arriesgado así porque faltaba un montón de carreras y venía digamos primero y segundo como yo pensábamos que venía entonces y en Texas nada me bloqueó el interior saliendo de la 4 y yo tenía que haber ido por afuera me faltó experiencia en el óvalo nada, eso es toda cosa que estamos hablando de Helio Castroneves o sea probablemente el mejor piloto de la última época entonces es lógico que que yo me falte mucho todavía para poder resolver situaciones a favor de él me va a llevar tiempo todo lo que pasó y toda la repercusión que hubo ese fin de semana lo tomás como un todo lo toman como un aprendizaje lo sentís que fue como como un paso atrás porque también involucró digamos a la categoría comunicados por todos lados las cosas que se dijeron es un aprendizaje y listo borrón y cuenta nueva o como lo tomás? es que en mi caso yo estoy más que acostumbrado a esas cosas yo convivo con los haters y con las redes sociales de hace muchos años entonces no me sorprende lo que pasó y va a seguir pasando porque es la parte mala de las redes sociales como tiene muchas cosas buenas y en realidad es lamentablemente algo muy chiquito si vos contá cuántos son son muy pocos a comparación de todos los que te ven y todos los que piensan bien de la categoría de Callum el tema es que bueno a Callum lo sorprendió nunca había habido nada parecido y tuvo esa reacción que hoy creo que entiende que es parte del juego y que bueno obviamente no está bueno que nadie le pase y está bueno dar el mensaje de que hay que bajar los ánimos hay que estar tranquilo y yo lo puse en mis redes sociales y es algo que vengo diciendo hace años no lo digo ahora es un problema mundial no lo tenemos solamente nosotros los argentinos tenemos un plus en esas cosas pero no solamente nosotros tenemos ese problema pero bueno lamentablemente cuando tenés muchos seguidores cuando hay fanatismo también tenés la parte mala y hay que tratar de de dar buenos mensajes y lamentablemente aprender a convivir con eso y seguir adelante porque lo vimos muy afectado a Ricardo también con todo esto ¿no? en su momento es que para él también es nuevo y creo que hoy ya lo ve de otra manera y está más tranquilo y bueno también entiende que lo que le dije a él con Ricardo todavía no tuve la oportunidad de hablar espero tenerlo este fin de semana o la semana que viene pero le dije mirá Ricky que tenés razón por ahí yo no comparto la forma en que lo dijo estaba enojado pero lo que dijo tiene parte de su razón en algunas cosas y bueno lamentablemente bienvenido a este mundo esto es así hay que dar un mensaje todo el tiempo de que así no hay que reaccionar pero tenés siempre un pequeño grupo que va a reaccionar mal y va a y va a hacer cosas por redes sociales porque no nos pasa a nosotros le pasa a muchos deportes y a muchas personas en el mundo y bueno es un es un problema que lamentablemente hay que convivir ustedes también como periodistas lo viven no es algo nuevo y esos haters van a seguir existiendo y hay que convivir con eso está buenísimo escucharte porque no habíamos hablado del tema hasta acá consulta respecto de 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 barber metiéndonos en la carrera es el primer circuito permanente en el que vas a correr qué tipo de de experiencia pensás que se te viene respecto de la pelea en pista no a diferencia de lo que han sido los callejeros vas a tener más lucha en en mano a mano o o va a ser menor a eso en en pelea de posición y depende del puesto de clasificación en en Long Beach por ejemplo yo estaba en el puesto creo que veinticorto y ya venía alcanzando el grupo de Reijal y Ferrucci que terminan once y doce después y yo venía más rápido que ellos y venía evolucionando durante la carrera eh creo que era una carrera para terminar en un en un buen lugar no sé cómo hubiese sido pero veníamos bien con la estrategia de neumáticos y demás acá apunto a lo mismo porque ese es mi objetivo pelear con ese grupo medio y y bueno para llegar ahí todavía estoy lejos estoy cada vez más cerca pero todavía estoy lejos espero poder tener la oportunidad de de clasificar eh un poquito mejor de poder estar cerca del 20 y poder pensar en hacer una buena carrera para estar en ese grupo y aprovechar situaciones que es lo que lo que vengo haciendo tanto en lo hice en St. Pete en realidad en Texas fue performance pura y digo muy poco se abandonó pero en St. Pete fue así y en Long Beach venía siendo así así que espero poder estar más cerca de ese grupito para poder acercarme a ese objetivo de estar cerca del grupo medio eh eh sé que estuviste haciendo algún tipo de declaraciones también sabés creo que sabés que soy un recontra fanático de Indianapolis eh de lo que ese ese circuito todo lo genera lo que significa en la historia y y haberte visto girar ahí la verdad que fue fue una cosa creo que no no muchos toman la la dimensión que realmente tiene imagínate para mí ver un argentino ahí eh por por lo que significa ese lugar eh y la verdad que me encantaría que que nos cuentes esa sensación porque creo que es única ah es imposible es imposible describirlo o sea es es increíble es realmente increíble es muy difícil muy muy difícil todos los que tengan algún preconcepto de loba lo que no les voy a mentir yo también un poco lo tenía les puedo asegurar que no hay nada más lejano de la realidad que que eso de loba lo sea un poco fácil es lo más difícil y lo más peligroso que hay y esa la parte linda de esto es tremendo la tensión que te lleva lo como venís lo colgado que venís en India a diferencia de Texas Texas es más físico porque tiene mucho peralte mucha G y la vuelta es más corta esto no es tan físico es re físico pero no es como la locura de Texas y pero venís en el aire o sea venís muy colgado y venís manejando literalmente con la punta de los dedos y venís todo el tiempo procesando para poder ser efectivo que es lo que hacen los buenos es procesar la información de la aerodinámica de los neumáticos de la línea entonces tenés que ir pensando todo el tiempo eso para poder ser efectivo y rápido en las distintas situaciones aire limpio aire sucio en este caso estábamos con setup de carrera ya tocará el setup de quali para mí que todavía no lo experimenté la goma cuando se empieza a degradar otra cosa increíble salí creo que 6-7 veces a pista y las 6-7 veces con goma nueva o sea imagínate yo estaba en disney nunca me había pasado en mi vida droga droga claro una locura total entonces es todo un nivel y una perfección porque se trabaja así como no hay margen para error porque un error en indie es una bomba tremenda se trabaja el detalle total y con un riesgo muy alto todo el tiempo es increíble es fantástico por eso es lo que es y ahora que lo digo de adentro lo puedo transmitir y les aseguro que es único siempre me pregunto August como debe como siente el cuerpo el límite de adherencia digamos es fácil encontrar o se siente se percibe el cuerpo yo me estoy preguntando lo mismo ah por eso digo donde está el límite donde sentís que el auto ya está por despegar y hasta donde podés ir es que yo estoy todo el tiempo lo estoy haciendo en realidad en todos lados pero obviamente en el óvalo es donde más cuidado hay que tener hay una línea del límite que yo no la puedo pasar porque cuando la pase me pego y el tema es que tenés que coquetear con esa línea para ir rápido y vos para coquetear con esa línea no sabés dónde está la línea porque justamente es el límite que no conocés hasta que lo pasás y aparte ese límite depende de Leo si vas en el aire limpio en el aire sucio si estás con una nueva o musada el límite todo el tiempo se va corriendo rozando esa línea constantemente así que todavía no sé en el óvalo es donde mejor me está yendo en el sentido donde más cerca puedo estar de ser competitivo porque no tengo preconceptos y no tengo un montón de cosas de monoposto que aprender como si la tengo que aprender en los circuitos y en los carreteros entonces no te puedo decir exactamente cómo pero es toda una sensación constante o sea es como que de hecho los ingenieros te dicen vos hacé lo que sientas y los pilotos te aconsejan lo mismo por más que no se vean los datos por más que no se vean los videos es lo que sentís ahí es donde más hay que confiar en el instinto de uno es en el óvalo vos decís aire limpio aire sucio depende de si tenés alguien adelante o no para contarle un poquito a la gente y yo cuando te veía girar también pensaba en eso a ver te vas acercando el de adelante venís tratando de hacer un ritmo determinado una velocidad determinada te vas acercando al que está adelante y las primeras veces que te ha pasado seguramente te hacías esa pregunta arriba del auto que va a ser esto ahora cuando llegue atrás de este a la hora de entrar y la sigo teniendo y tengo que seguir mejorando porque aparte una cosa que viví más en Indy que en Texas porque en Texas te soporta mucho el peralte en Indy no tanto es que por ejemplo me pasó mi primer salida en grupo me puse atrás de un grupo como de 12 autos y venían lejos del último y sin embargo el auto no doblaba y bueno entendí que porque se arma una línea o tipo un túnel de turbulencia que aunque no estés pegado al auto delante el auto no dobla y también por derecho es una bala cuando hay un solo auto delante vos te podés acercar mucho más porque por más que estés más cerca no tenés todo ese túnel de turbulencia que hay por todos los autos que generan delante entonces y calculo que con la mitad de autos será algo a la mitad entonces es como te digo es un es como que tu cabeza va procesando información constantemente a 370 380 kilómetros sin margen de error y para ser efectivo y ser bueno como por ejemplo les dixon que es un fuera de serie en indy y es increíble lo que hace es como que va interactuando con el auto de las líneas y el acelerador constantemente según lo que está pasando con el aire por delante y las gomas que tiene así que es como o sea insisto con esto es un arte es una técnica de manejo y una forma de manejar totalmente diferente con un riesgo altísimo está claro que hay una parte de velocidad que es del auto que eso te excluye a vos pero en lo que te en lo que te incumbe a vos de manejo que interpretaste que te da más velocidad que y que te falte sacarle provecho imagino que ya habrás estudiado toda la información o parte en el óvalo o en la en Indianapolis digo de trayectoria de ángulos de volante no sé cuánto podés hacer vos para mejorar es que giré muy poquito y encima las veces que salimos a pista no fue muy bien porque yo pude hacer el test de rugby sin problemas cuando salí a fondo a dar mis vueltas liberado hice hice el tiempo que había que hacer pude hacer las vueltas a fondo y cuando salí en grupo me metí 18 después terminé quedando más atrapa porque yo las últimas dos horas no giré que esa fue mi primera vuelta en succión entonces como que la base es altísimamente buena y tenemos que seguir girando y para realmente ver dónde nos está faltando porque hasta ahora viene siendo todo progreso tenemos que llegar al momento que se estabilice el progreso cuando se estabilice el progreso hay empezar a ver dónde falta porque hasta ahora fue todo progreso y evolución y que encontraste distinto en este auto de Indianapolis que distinto al que venías corriendo habitualmente es el mismo de Texas es el mismo de Texas yo para la carrera de Indy 500 voy a tener otro auto que es un auto exclusivo para Indy 500 pero yo el que usé fue el mismo de Texas y se está terminando de armar el exclusivo de las 500 millas que es la diferencia que tiene con todos los otros es que se usan los mejores elementos y se va más al detalle con cualquier cosita mínima para las 500 millas o sea ahí vas a tener un plus pero que probablemente muchos de los que giraron el otro día estén en la misma condición que vos si a ver la verdad que no sé porque justamente eso es algo que no se sabe es el secreto de cada equipo pero no sé si Dixon por ejemplo anduvo con el mismo auto que va a correr o va a usar otro yo entiendo que los equipos grandes ya usan el auto que van a correr porque lo tienen preparado hace tiempo es la diferencia con los equipos grandes que van afinando todo con más tiempo y con más gente entonces siempre va a haber ahí una diferencia inalcanzable el tema es tratar de estar lo más cerca posible me recuerda aquí Juli García que hay una algo que vos comentaste que en la curva 2 hay unas ondulaciones que se perciben mucho arriba del auto sí ahí en el óvalo tal cual es como que las otras tres curvas son bastante planas no sentís casi ondulaciones y entrando a la 2 sentís dos saltitos que yo lo había escuchado de los pilotos y y es porque pasa el túnel justo por debajo a ver si son imperceptibles o sea no son muy difíciles de percibir si vas caminando con un auto de calle no lo vas a sentir nunca pero claro a 360 kilómetros 350 kilómetros vas tan pegado al suelo y lo y vas tan preciso y a la perfección con todo que son dos pequeñas ondulaciones que bueno por eso fijate la mayoría de los accidentes son entrando a la 2 es porque esas pequeñas pequeñas imperfecciones es lo que hace a veces correr de la de la línea aerodinámica de los autos y donde lo pierden de golpe bueno y es cierto que parecen las cuatro iguales pero son cuatro curvas diferentes sí son totalmente diferentes parece la primera vuelta que da si son iguales y después ya la segunda te das cuenta que no tanto y cuando ves ahí rápido menos es como que si son diferentes pero depende mucho del viento o sea como que cada curva tiene su forma de encararlos según el viento que tengas Agus ya en la parte final quiero volver a barber me tengo que ir a embarcar sí la última entonces hay alguna recomendación médica o de alimentación para el hidratación para el fin de semana este vos giraste 91 vueltas 92 en las dos tandas de mañana y tarde acá va a ser una carrera de 90 y pico de vueltas digo hay alguna preparación especial para este fin de semana sí la verdad que sí me traje hidratación extra es como que me preparo más que nunca y con más atención que nunca todo lo que es la previa de alimentación hidratación mucho más intenso y al detalle que que nunca porque es la más dura físicamente del año la parte buena es que no va a ser tanto calor eso va a ayudar mucho y bueno trataré de optimizar al 100% todo lo que puedo hacer para resistir la carrera no lo sé voy a intentarlo y vamos a ponerle todo bueno buen viaje Agustín y buen fin de semana seguramente el lunes este estaremos consultándote las sensaciones que has tenido en esta nueva experiencia en Indicar un abrazo grande y sabés de todo el apoyo de los argentinos en esta etapa de tu carrera dale gracias chicos saludo para todo el equipo caro grande nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver